A mí me gusta más la lluvia, ¿a usted le gusta más la lluvia? Oíste la delicada, la chica de la ciudad, ¿escuchó lo que dijo? ¿Qué dijo? Ojalá que no llueva, porque si no, me voy a mojar. La sarca. Ojalá que no llueva, porque si llueve me voy a mojar. Y sí, mi pelo liso. Y saben que es lo peor, que ando alisado en mi pelo, me lo hice hace cinco días, y no se me puede mojar. ¿Por qué no quiere mojarse? Y no quiere que haya sol, ¿por qué no quiere solearse? Y dice, tengo cinco días que no me baño, porque me dijeron que no me podía mojar el pe... Cinco días, camarada. Cinco días. Lo más que espero es dos días. Dos, tres, tres, si acaso. Como peróxido huele. Me vean que va a ser la nueva piojosa de 4K. La sarca te va a quitar el puesto y alegrate. ¿No me digas que a vos te dejaron mi mochila ahí? No, hombre, pobrecita. Ya la voy a traer a la barra. ¿Cómo? Es que no, hombre. Yo la voy a traer a la barra. ¿Por qué va a ir la pobre Angie? No, yo la llevo, yo la llevo. No, yo la llevo. No, yo la llevo. No, yo la llevo. Bueno. Bueno. Los espero a una nueva aventura hoy este día. Gracias, gracias, gracias. A mí me gusta mucho de estas. Viejo. Ajá. De cierto, como que vuelva a este campamento, mire. Vamos. Viejo, hablándole así a la neta. Fíjese que ayer estábamos con Pey y con Sapo. Estábamos nosotros hablando de estas aventuras así. Cambio de camino. Entonces, nosotros estábamos hablando de eso ayer en serie. Y usted que iba llegando, le dijimos, le dijimos a usted, viejo, una aventura como la de antes. Y quizás como que pensó un poco. No, 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 no. Lo que pasa es que, hijo, solo mire el día. Mírelo. Mírelo. ¿Qué se antoja? Dígame usted qué se antoja. Este. Una cubija. No, no, no. No, no. Una aventura. Parada. Pollo con sopa. ¿Qué es eso? Una sopa de pollo. Por eso es sopa de pollo, pollo con sopa. ¿Qué es eso vos? Ahora ya lo que caiga parada, mejor malteada. Espera lo que le iba a decir. Es que mire, muchos dicen, dicen, eso es lo que iba a decir yo. Es que muchos dicen que para este tiempo, o sea, cuando llueve, que les gusta estar con una cobijita bien acostadito. Y con una tacita de café. Dicen, yo no, amigo. No le creí. Vaya, ¿cuántas, cuántas le gasto? Cinco, marcial, cinco mil. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco mil poquitos. Diez. Cinco, quince, pues vaya. Se asustan ayuda. 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 Dígame. Vaya, y a la última la tiran y que la sueltan, va. Vaya, déjeme, déjeme. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a las diez, ocho, nueve, ¡está la suelta! Pero la Johanna que estaba ahí, ¿verdad? Yo veía que la gana, dos, dos, ¿cómo irá a él? Bessy, como quiera que a Pirucho te agarraba aquella, uno, dos, la Johanna. Aquí la esperaban, ¿verdad? Es que ella la subía, la llevábola estaba así, esperándola nomás. Qué bichito más perverso. Cochino, es que no estamos los juniors, aquí no son perversos los niños. Pues sí, vaya. Entonces, no, dije, no estamos los juniors, aquí los niños son perversos, aquí los hombres son perversos. Vámonos por aquí, la ruta de los agarrobos. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es este chorro? ¿Achí? ¿Qué es este chorro? Es esta gran palanca, mire, mire. No sabes, pues. No, no sé qué es esta gran palanca. No sabes, pues. No, de verdad. ¿Y eso para qué es? Es la que bombella el agua. No lo muevas, no lo muevas. No. La bombella para allá y para allá. ¿Tambado para arriba que no ves para donde está la cosa? Ahí está otra, tú, ve. Obvio. Ay, este niño no sabe, va. Ay, no. Mire, hemos vuelto, hemos vuelto a la vida del invierno. Esto normalmente antes, en los inviernos de antes, antes, en los inviernos de antes, antes, antes. Me acuerdo que casi todo el invierno pasaba, ¿sí? Todo el invierno pasaba con agua. Todo el invierno. ¿Sí, mire? Era más ancho, era más ancho. Ah, sí, veía el pescadito. ¿Chacalines? ¿La tarde llevábamos chacalines? Sí. Sí, porque había así todo el tiempo, había agua en estos potreros, así como corriendo de la humedad que tenía el suelo. Sí, me acuerdo, mire, era de cuando era demasiado tan grande, o sea, era grande y que dejaba de ir la guila desde allá. No, pero eso ya es el tiempo de lluvia, porque tampoco se va a hacer en un día como ahora, tiene que estar lloviendo fuerte. ¿Cuál aventura estuvo Chivas? Este, porque estuvo lloviendo aquí bastante, fue cuando el diablo me andaba jodiendo a mí con todo, ¿se acuerda? ¿Andaba el gordomelo? Que botaste, no, que botaste el gordomelo en aquel día. Ah, pero fue cuando tenía el diablo como... Por eso, pero esa lluvia era bien chida. ¿Tenía como cuánto tiempo que había empezado, ya era como un mes, va? No, a ver. Una semana. Una semana. Es que yo me refiero por la lluvia. Ah, por la lluvia. Yo que me refiero que antes el diablo era activo, ahora ya no. Y me refiero que antes no estaba enamorado de la Moni, andaba fregando la Nayeli, ahora ya no. Yo no fregaba la Nayeli y me decía que no. Ahora la Nayeli frega el diablo. Pero eso era bonito porque ella te despeciaba, y te daba patadas, y te golpeaba, y te incitaba. Y ahora ya no, ni aburrido. Eso era bonito. No, eso no era bonito porque él lo trataba mal. Pero es que eso nace solo en el invierno, diablo. Hoy pueden hacer eso. Caball. Vamos así caminando. Que Dios que sí. Lleva más cucuche, sí. Vaya. Es que ya vale eso, diablo. Va, que mire. El diablo se lleva ahí. Quitártela para que la cinta aclarute. Eso te siento. Pas malo. Que también recuerde que el diablo ha cambiado bastante. Vaya, aquí te la voy a poner. Voy, ya pues. ¿Cómo lo dijo o no lo dijo? Vamos. Nunca te la voy a hacer. Ahí vamos. Vaya, ve la diferencia. Y mi agua ha bajado seis libras, diablo. La sentí. Y el diablo la ha subido. Ay. La sentí o no la sentí. No la siento, vi. La soja, pobre diablo. Cree que no pesa él. Cree que no pesa. No, siempre la siente. Y el de la náyera, ¿quién me lo va a hacer? Siente el peso, digo yo. A veces llega y se me topa. Qué mal pensada. ¿De qué es este palito, don Pei? Mira qué bonito está. No, no es higo. Es de Montepa. Es morro. Yo antes esas cosas me las comía. Se masuche. No, es. ¿Morro? No, morro no, hija. Cojón. Cojón. ¿Cómo los cojones? ¿Cómo los cojones? ¿Qué me cojones lleva? No. ¿Hasta donde aguante? Sí, pues tiene dos cojones. ¿Viejo? ¿Qué son los cojones? Es siempre los hecha así por ahora. Ah, por eso le dicen los cojones. ¿Pero por qué cojones? Y hay otro cojones. ¿Por qué cojones le dicen a los cojones? Los cojones de mi abuelo. Es pegado. Son pegaditos con todo así, ve. Es otra clase de cojones. Son dos productos de gallina. Fíjate que viéndolo bien los míos así son, mire. Sí, por eso. Va que tienen uno más grande y uno más grande. O sea, que son dos, pues vaya. Pero tienen uno más chiquito. No sé, y todos los hombres, pero yo tengo uno más chiquito, uno más grande. Todos los hombres. Ah, de verdad. Yo también me los he visto. Se desarrolla uno más que otro. A ver, yo los míos no me los veo, pío. Es como las chichas. Sí, mis chichas son activas. Es como las chichas. Una es más grande y la otra es pequeña. Ah, después de que el negra es como la mona. Es como las chichas de una más grande y una más grande que la otra. También, pues. Son las campaneras. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Qué era hueler? Mirad, el mojón. ¿Ah, sí? Ojado, güey. O sea, así te la dejó, güey. Güey, güey, güey. No, el chulón, el sudor. El sudor que venía yo. Pero yo me acuerdo también cuando Julito, cama, estaba bien solterito, cama. ¿Y cuando estaba delgado? Cuando estaba delgadito. Pero eso hace un tiempo ya. No, pero como a usted le dijo. Si le pego ese palo, si le pego ese palo, usted me va a dar de todo lo que anda para comer. Vaya. 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 Si le pego, pego. Si le pego. Sí, yo, yo, yo. No lo quiere de comer. De todo lo que ando para comer. No lo quiere de comer. De todo lo que ando para comer. No lo quiere de comer en el dedo. No, no, yo dije que lo que sea. Toda mi instalación que no le pego. El dedo, el dedo. Esto es lo que yo ando. Esto es lo que yo ando. Esto es lo que yo ando. No, eso lo ando a ella. Y esto es lo que yo ando. Toma. Esto anda. Lo que anda a la rata y la bolsa de comer. Ajá, exacto. Vaya, tome. Me vas a despreciar. Va chivo, está bien. Vaya. Ahora sí la vas a la quería a vos. Sí, me vas a comer. Yo voy a comer para comer. Claro, claro, voy a compartir con vos. ¿Por qué le pegas a la querca? ¿Qué anda llave? ¿A cuál querca? Pero ponerte las dos ya para que sienta menos peso. Las dos mangas. Así jorobado. Pues sí, va a creer. A mí dime usted. ¿A qué? La gavilán. Pero, pero, no me muevas, no me muevas, no me muevas. ¿Qué son esas aves? Venga, mira, ahí está el otro. Arriba, ahí está el otro. Arriba, ahí está el otro. Aquí está, ahí está. En el suelo. ¿En el suelo? Ah, ya la vi, la vi. No son águilas. Son parecidas, son quercas. Déjase la gala al gallo pelea. No, adelante se puede. Ah, se puede, se puede, se puede apagar. ¿Se le mezcla para que tenga un gallo pelea bueno? Mire, viejo. Las garras también. Es como el águila. Pero, pero no es halcón tampoco. ¿Pero qué come, pey? ¿Y qué andan? ¿Cómo se puede mezclar con la gallina? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? A los gallos de peleas se dan? ¿Qué andan? Peleas buenas. ¿Ya lo has visto vos, pe? Sí. También se comen a los conejos. Ah. ¿Qué andan desde cuando? ¿Qué andan? ¿Qué andan? Es el único que está, mira. Ah, es cierto, nosotros lo sembramos. Pero, ¿por qué tiene? Si se seca, vuelve. Así como el amor. Si quiero un hijo yo, pero que prospera. Yo ya no me quiero. Mmm, hija. Abuelita. Mire, Cano, tú lo vas a hacer. ¿Y por qué tiene esas arriba como secas? Yo creo que es normal en el palo este de... ¿En el culo lo sembró? ¿Él es así? No sé, me imagino. Si quieres, pregunte a la hechuga, al agrónomo. Está caminando la sequedad. Agrónomo. Ese palo es bien delicado. Canela. Siempre llega a secar el árbol. Estamos mandando a los tractores. Esta perecha más que andado. Mira, si tú andas lejos ya, ve. ¿Ah? Sí, tiña, allá anda, ve. ¿Viendolas como llaman? ¿Cómo? ¿Qué te lo voy a dar yo? Ponernos en el fruto. Mira como huele el aire. Sí, canela, me dice. Canela, le digo canela. Yo estaba viendo un video yo, ¿Cómo sacan la canela? Y yo estaba viendo que son unos grandes. Se hacen grandes árboles. Los troncos son grandes. Troncos, ajá. Y cuando sacan la canela, es la cáscara, que la pasen así, lo pelan. Ya cual, mire, para la fecha que sembramos estos árboles aquí, ¿cómo cuánto ya hace? Esto de aquí como año y medio, dos años. Pero yo no veo frutos. Año y medio los de acá. Fíjate que lo malo de estos palos que uno compra y que no me gusta que son injertos y por eso es que no crecen las babosadas. No, es que cuesta que crezcan y no crecen. ¿Pienes más débiles o más vitaminosos? No, igual va. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a ver frutos? Pero ya me veo. Cinco años, si acaso. Entonces ya no voy a estar yo. Y aquí no vamos a andar. ¡Eres huele! ¡Eres huele! Pero es como amarillo. ¿Y sabe qué andan buscando ahí? Los figuros. Los gusanos. Los gusanos. Culebras. Es como amarillo del pecho. ¿Aquí andan viejo? ¿La puedo llamar con las lombrices? Ah, seguramente acaba de ver. ¿La voy a tirar? Ah, sí.